Pues llegamos directamente acá y nos dijeron de que teníamos que esperar, porque estaba yendo de albergue. Los albergues para migrantes de Reynosa y Matamoros, Tamaulipas, se encuentran saturados ante la llegada constante de incluso familias completas que buscan mejorar su calidad de vida en los Estados Unidos. Vengo con mi esposa, vengo con mi niña, vengo con toda mi familia, mi suegra, familia de mi esposa. Están full, abarrotados. Es lo único que te puedo decir que a los otros albergues. La mayoría no tiene cita, está un poco difícil conseguir la cita, los celulares se pegan, la aplicación muestra error. O sea, de verdad creemos y lo vemos de esta manera, es como una lotería. Ante la conclusión del Título 42, autoridades municipales de Matamoros se están preparando para los cambios migratorios de Estados Unidos. También han habilitado un nuevo albergue ante un inminente incremento en el flujo de migrantes que vienen del sur del país en caravana. Ya se tiene pláticas con CBP para hacer toda una logística de movilidad, de orden, de organización. Hay que organizar a todos los que tienen cita para que se les dé el servicio por parte de la corte migratoria aquí en Brownsville, Texas. Estamos esperando ahí una respuesta por parte del Instituto Nacional de Migración y todas las demás corporaciones y personas que participan ahí con los migrantes para que se hable con ellos, porque por la fuerza no los podemos llevar, pero se hable con ellos, estén de acuerdo y poderlos trasladar. Al momento continúa, aunque no de forma masiva la llegada de migrantes a esta área y a diferencia de otras ciudades fronterizas, en Reynosa la migración se ha dado de una manera ordenada. No han intentado cruzar el río Bravo o el Puente Internacional de manera irregular. La gran mayoría coincide en buscar una entrada legal a través de la aplicación CBP One. Desde Reynosa, Tamaulipas, México, Martín Juárez, Noticias Estrella TV. ¡Gracias!